Hola, soy Leslie, la Coordinadora de Entrenamientos para el Departamento de Servicios Sociales para Familias en Concilio. El Departamento de Servicios Sociales para Familias es una red de departamentos que trabajan juntos, primariamente para servirle a niños que están debajo del cuidado del Departamento de Servicios Humanos. Este departamento ofrece servicios para familias de acogida, adopción, entrenamiento y licenciatura y ofrece clases de crianza de niños.